Ahora sí es un gusto para mí, más de 41 personas conectadas en las diferentes redes, darle el paso a mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y una de las principales analistas en México en este sector bursátil. ¿Cómo estamos mi estimada Marisol? ¿Me escuchas? Buenas tardes amiga. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Sí, si te escuchas, te escucho bastante bien y pues ya finalizando la semana. Oye, bienvenida como siempre, querida amiga, a Ideas de Negocios y pues adelante con tu resumen semanal. Pues mira, las operaciones de los mercados el día de hoy están negativos y en el balance semanal los mercados estarán cerrando también con una señal a la baja. Te comento que en el balance semanal el Dow Jones estaría cayendo 2.6%, el S&P 2.9% y el Nasdaq también 3%. O sea, en promedio los mercados estarían retrocediendo 3%. Y ¿cuál fue el tema principal? Pues bueno, lo que mencionamos a lo largo de la semana. Estas compras especulativas que estuvieron haciendo pequeños inversionistas en donde a pesar de que el día de ayer ya las acciones habían tenido una toma de utilidad, se habían caído las principales acciones que se han estado operando en el mercado de las que hemos venido hablando como son GameStop o AMS Entertainment. Después de las alzas que habían estado obteniendo, ayer tuvieron un freno porque se limitaron las operaciones por parte de algunas de las empresas que las estaban operando, pero el día de hoy Robinhood, que es uno de los principales que tiene a este tipo de acciones, liberó y les permitió a los inversionistas que siguieran comprando y bueno, pues la acción se repuntó y el día de hoy volvió a tener un alza del 40% en el caso de GameStop. Esta situación está preocupando, como habíamos señalado, a los grandes inversionistas porque detrás lo que puede existir es quizá que algunos grandes fondos que estuvieron apostando a las operaciones en corto hayan tenido que estar buscando dinero con el fin de refinanciarse y que se esté, como ya señalamos, generando una burbuja dentro de los mercados financieros, sobre todo en la parte de las tecnológicas. Recuerda que este sector, aparte, no solamente por esta situación que estamos observando de estas dos compañías, sino en general este mercado ha tenido una alza muy importante. El año pasado se ha subido el 24%, hoy trae un avance relevante también en lo que va del año. Entonces, pues bueno, se dice que ahí seguramente las expectativas están muy elevadas y pudiera generarse una baja más fuerte en el mercado. En el caso del Dow Jones, pues bueno, el día de hoy con la baja que está teniendo, están rompiendo, recuerda que nosotros luego medimos parámetros, las 30 mil unidades y entonces esto ya estaría preocupando a los inversionistas. Ese ha sido el tema relevante en las mesas, en las operaciones. Adicional a lo que hemos venido señalando, hay noticias que están decepcionando ligeramente en el tema de las vacunas. Johnson & Johnson por la mañana señaló que su vacuna había sido efectiva en un 66% y esto pues nos baja el parámetro porque recuerda que todo el tema de las vacunas, todas las que se han estado aprobando de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, Seguridad y hoy que Johnson & Johnson avisó o informó que su vacuna estaba siendo efectiva en un 66% y que además no podía ser aplicada a personas de cierto rango de edad, también generó cierto nerviosismo en el mercado. Recuerda la prisa que se está teniendo por este tema de las vacunas. En el caso de Europa, por ejemplo, allá la situación se está poniendo también un poco más complicada. Allá están teniendo problemas de abastecimiento porque recuerda que los laboratorios, algunos de los grandes laboratorios que se han dedicado a vender las vacunas a nivel mundial las producen allá y pues resulta que por estar mandando al mundo pues a Europa no le están dando la capacidad suficiente, de tal suerte que Europa anunció que iba a hacer algunas medidas de restricción para exportar las vacunas hasta que su población no esté totalmente sana, lo cual podríamos estar entendiendo si fuéramos europeos, pero pues sabemos que esto es una pandemia mundial y que todos requerimos de la misma. Entonces, pues urgen más laboratorios, urgen más vacunas para el mundo y bueno, pues esos son los problemas que se están observando. Además, bueno, comentarte pues en el tema justamente del COVID o de la gente que ha sido contagiada, pues ya estamos en más de 101 millones. En el caso de Estados Unidos, los decesos también continúan siendo elevados. Es el principal país con número de muertes y en tercer lugar está México. Entonces, bueno, pues de ahí la urgencia que en este tema se logre inmunizar a la población para que esto no se siga incrementando. Entonces, son las principales preocupaciones. Queda pendiente durante la semana el paquete de estímulos por parte de Joe Biden. Esta semana pues ya no figuró tanto, ya pasó como su semana en la que tomó posesión y en este estuvo un poco más tranquilo. Solo anuncios en temas climáticos que, bueno, son realmente importantes, pero lo que los mercados quieren, lo que los mercados están esperando es este paquete de estímulos que al parecer tardaría unas dos semanas en tratar de ser aprobado y que, bueno, pues que se necesita que sean bastante, o sea, lo que estaban proponiendo en 1.9 y que este no disminuya. Entonces, nos vamos a quedar con ese pendiente para la siguiente semana en el tema, en la parte política. Y bueno, para el caso de México, también el mercado está finalizando con un retroceso semanal. También cercano al 3%, mucha cautela, siguiendo mucho las operaciones de los mercados internacionales y a la expectativa del tema de reportes, en donde, bueno, en esta semana en Estados Unidos fue una semana fuerte, fueron más de 150 empresas las que informaron sus cifras, 70% arriba de lo estimado. Entonces, la verdad es que el balance va positivo para el caso de Estados Unidos. En México, las empresas, los bancos, fueron los principales los que destacaron. Comentarte que al menos todos están, con respecto a sus guías, todos están dando señales de cautela para el escenario. Algunos de ellos incrementaron de alguna manera sus reservas con el fin de que la población seguramente va a ver algunos problemas quizá de pago y ellos para evitar esto, pues por eso hicieron su incremento de reservas. Y en general, las perspectivas de crecimiento en sus utilidades se están viendo moderadas para el resto del año. Entonces, estaríamos esperando las siguientes semanas, como avanza el tema de los reportes en México, para ver que, pues bueno, cómo estarían observando el escenario hacia adelante. Aunque te repito, cautela, hubo una señal positiva del día de hoy. Se dio a conocer el Producto Interno Bruto del año anterior. Una caída de 8% fue menor a las previsiones que se tenían de caídas en términos generales arriba del 9%. Esto, bueno, es una señal de que al final la economía puede recuperarse un poquito más. Recuerda que para este año, en el caso de México, se está esperando un promedio, un crecimiento de 3.5%. Si el cuarto trimestre tuvo una mejora hacia adelante, a lo mejor pudiéramos esperar que México pudiera tener una revisión a la alza, pero la verdad es que es muy temprano. Bueno, aquí nada más la noticia positiva es que el cuarto trimestre fue mejor a lo que se estaba esperando. El año, el mes, para algunas empresas con las que hemos estado platicando en temas, sobre todo de la parte de consumo, pues se está iniciando bastante débil. Estamos también terminando el mes, entonces estamos haciendo este balance en el mes con algunas empresas de cómo sintieron enero, la cuesta de enero, y pues fue bastante difícil, sobre todo por el tema de que se volvió a estar la Ciudad de México, que es una de las Ciudad de México y Estado de México, se volvieron a poner en rojo, entonces pues sí se les puso el escenario un poquito difícil al sector comercio. Y bueno, pues nada más siguen figurando a la expectativa de ver hacia adelante qué sectores pudieran estar repuntando, y esto pues lo estaremos viendo pues ya el mes de febrero, que será la siguiente semana, Miguel. Y eso sería lo más relevante en mercados. Mi querida Marisol, te agradezco muchísimo este resumen. Hoy estamos repletos de interesantes entrevistas. Me quedaron algunas dudas, pero las retomamos, si te parece bien, el lunes. Perfecto, recuerden que el lunes es feriado en mercados en México, pero vamos a hablar de Estados Unidos y a ver qué sucede. De todo este tema de esto. Pues muchas gracias, mi querida Marisol, que tengas muy buen día.